Bienvenido al video de los refuerzos en cuanto a las posibilidades y también los que ya están descartados Si te llega a gustar esta pequeña información apóyame con tu gran like Por supuesto recordar que muchos de ellos actualmente están en negociaciones Iniciamos con los defensas Entre las posibilidades que se tenía hace unos días teníamos el nombre de Javier Arriaga ¿Por qué Javier Arriaga hoy por hoy no sería una opción para Barcelona? Bueno sencillamente porque el futbolista desea continuar su paso en el fútbol internacional Tiene dos ofertas por parte de la MLS Es decir dos ofertas del fútbol estadounidense y una oferta de la Liga Mexicana Aparte de ello el futbolista está lesionado y tiene tres meses de lesión de recuperación Y por ende actualmente Barcelona necesita un refuerzo Que pueda utilizarlo si es posible en este preciso momento Por ende esta es una opción que estaría totalmente descartada Por supuesto también mencionar que los otros clubes que lo quieren Pagarían prácticamente el triple de lo que Barcelona le puede ofrecer Además de que esto sería ya un fichaje Mientras que por parte de Barcelona solo querían un préstamo por seis meses Ahora te preguntarás si Barcelona busca un lateral derecho Que en este momento lo tiene Busca también actualmente un central ¿Por qué tenemos a un mediocampista en este video? Actualmente Barcelona ve un poco incompleta la parte del mediocampo Con futbolistas que no tienen un máximo nivel Y por ende Madison Julio era una de las opciones El inconveniente con este futbolista Con esta posibilidad Es que actualmente el Nacional no quiere facilitar salida de ningún futbolista Ya esto lo mencionó Lucía Vallecilla La actual presidenta de este gran club Del club militar Y bueno si existiera una posibilidad Lo más probable es que esté llegando al club Sport MLEC Ya que en cuestión de negociaciones El equipo eléctrico tiene muy avanzadas las mismas Solo faltaría ultimar detalles con el Nacional Para poderse quedar con Madison Julio Por ende si Madison Julio sale Lo más probable es que llegue al equipo eléctrico Que al equipo torero Ahora si hablando de un central La mayor opción que se tiene en este momento El rumor más fuerte que se ha escuchado en estas últimas horas Es el del central Ignacio Da Silva Actualmente Da Silva es una de las grandes figuras Que tiene el Sporting Cristal Un problema que tenemos aquí Es que este futbolista escapa De las posibilidades económicas Que el equipo torero le puede ofrecer Tiene grandes ofertas Unas ofertas que superan lo que Barcelona le puede pagar Para estos próximos 6 meses Aparte de ello Se tiene otro inconveniente Un inconveniente que no es un inconveniente menor En cierta medida este futbolista Como te habrás dado cuenta Es extranjero Y al ser extranjero Vas a ver que en Barcelona No hay un espacio Por cuestión de cupos de extranjeros No tendría espacio este futbolista Tendría que salir un extranjero de Barcelona Un futbolista que no esté nacionalizado Para que exista hueco Para poder hacerle una oferta A Ignacio Da Silva Por ende tomando en cuenta estos factores Tanto el factor extranjero Tanto el factor cupo de extranjero Como el factor económico Y el poder competir con otros clubes Podemos dar esto como un descarte No más allá Podemos decir de que también Es una de las posibilidades Que la dirigencia se planteó hace un tiempo Hablando de cosas que se plantearon Pero al fin y al cabo Nunca se concretaron Fue la opción de que César Farías Sea el nuevo director técnico De Barcelona Sporting Club Tomen en cuenta algo importante La opción de Farías para Barcelona Era bastante posible De hecho era ya prácticamente un hecho De que César Farías Iba a ser el nuevo director técnico de Barcelona Pero debido a lo que ya muchos sabrán Que habrás visto E incluso en las imágenes de este video Agredió a dos futbolistas Del Delfín Y bueno aquí prácticamente Fue vetado de la Liga Pro Por un año y dos meses Fue vetado por 14 meses De la Liga Pro Y claro Barcelona necesita Un director técnico Que esté en el campo Que esté partido a partido Y bueno por esta razón La opción de César Farías Fue descartada No solo por Barcelona Sino por cualquier club Del fútbol ecuatoriano Que deseaba contratarlo Hablando de anteriores técnicos De Sociedad Deportiva Aucas El nuevo DT que tienen El reemplazo de César Farías Santiago Escobar También fue una opción Para Barcelona Sporting Club La realidad aquí En el caso director técnico Vinculado al equipo torero No pasa que no quieran ser Directores técnicos de Barcelona Sino más que nada Al tiempo que estarían Prácticamente cualquier DT Que llegaría a Barcelona Solo podría firmar un contrato Por 6 meses Por solo esta segunda etapa De la liga pro Y es por ello Que la gran mayoría Han terminado decantándose Por otros clubes Este es el caso De Santiago Escobar Una opción Que tenía el equipo torero Y por ende Actualmente Es uno de los nuevos DT Que tiene el equipo de Aucas Por supuesto También existen otras opciones Pero todo indica De que segundo Alejandro Castillo Iría para largo Como DT Para Barcelona En esta segunda etapa Obviamente Todo depende De como termine La fase de grupos De la Copa Libertadores Ahora amigos El último rumor Y descarte Que se escuchó En estas últimas Semanas En estos últimos días En el entorno Del equipo torero Es el nombre Del director técnico Alfredo Arias Alfredo Arias Ha tenido un paso corto Por el fútbol ecuatoriano Fue campeón Con el club Sport MLEC Si no me estoy equivocando En 2015 Espero no equivocarme Con ese dato 2015 O 2017 Y bueno Tuvo prácticamente Una posibilidad De llegar A Barcelona Sporting Club De hecho Se conoce Que tuvo una oferta Por parte Del equipo torero Y la misma En cierta medida La habría rechazado Actualmente Estará siendo Nuevo director técnico De un equipo Colombiano Se va a la liga Colombiana En cierta medida Todo da a indicar De que actualmente Barcelona Sporting Club Con su director técnico Se mantendría Con segundo Alejandro Castillo Esto Hasta este momento Actualmente Aún existe La posibilidad Aún existe La opción De traer Otro DT Otro director técnico Por seis meses El problema Aquí No es Que existan Directores técnicos Que no quieran Dirigir a Barcelona Quieren dirigir A Barcelona Pero el tema Contrato Influye mucho Y lo máximo Que le pueden ofrecer Actualmente A un DT Son solamente Seis meses Por esta razón Es que apareció El nombre De César Farías No llegó Existió El nombre De Santiago Escobar Tampoco se dio Y el último Que fue el nombre De Alfredo Arias Que tampoco Se habría dado La oferta Económicamente Se conoce Que no ha sido Mala Ha sido una oferta Bastante buena El problema Es el tiempo Y viendo Prácticamente Las opciones Que le han dado A estos DT De una temporada O dos En los clubes A donde actualmente Han llegado Es bastante Lógico Porque no han querido Formar parte De este proyecto Del proyecto De Barcelona Sporting Club Actualmente Continuaremos Con segundo Alejandro Castillo Para lo que se viene En esta En cierta medida Fase de grupos De la Copa Libertadores Donde esperamos Poder clasificar Ya no De la Copa Libertadores A la siguiente fase Sino ya A la Copa Sudamericana Se viene Un gran reto Ante Cerro Porteño En el Estadio Monumental Este próximo Día jueves 29 de junio A partir De las 7 de la noche Y bueno amigos Así que estaremos Con esas noticias Sin más Nos vemos Excelente día Para todos Chao Subtitulado